ah ah quién pone eso como si fuera de la biblia no es que se la lleven a mi pesca de fusil no voy a jugar tantito porque a mi me gusta lo que yo vamos a agarrar las cebollitas vamos a tratar de agarrar las cebollitas y le haya un chiste a esto agarrar las cebollas las cebollas las cebollas las cebollas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Really?